¿Cuál fue un momento vergonzoso para ti mientras estabas aprendiendo el idioma español? Había un momento donde tenía un cliente al banco y él llegó al banco con su hija para que yo les ayude a cerrar una cuenta que él tenía con su esposa. Y yo le pregunté dónde estaba la esposa y él me dijo que había fallecido. ¿Qué te gusta de mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Mi World. Hoy tengo un invitado muy especial aquí. Eme Kwehangana. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Estoy bien y muchas gracias por haberme invitado. Te ves hermosa hoy. Me encanta tu hair. Me encanta tu hoops. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, antes de empezar, ¿puedes decirme un poco sobre ti, por favor? Primero, me llamo Emmett. Yo soy de Burundi. Vivo aquí en Colorado, en los Estados Unidos. Y yo llegué aquí en los Estados Unidos cuando tenía 13 años. Y decidí a aprender o empezar a aprender español cuando estuve en el colegio. Yo tenía amigas que son gemelas y pasaba mucho tiempo con ellas. Y poco a poco yo empecé a aprender un poco de español. Y aquí estoy. Y me gusta mucho hablar en español y aprender más idiomas. Eso es realmente cool. Gracias por la introducción. Y la primera pregunta que tengo para ti, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te inspiró para querer aprender español? Lo que me inspiré para querer aprender español fue mis amigas, que son gemelas, que son de México. Y yo pasaba mucho tiempo con ellas cuando estábamos en el colegio. Y me encantaba mucho. Yo quería escuchar y aprender lo que estaban hablando, porque estábamos muy cerca. Y luego tendría que tomar un concurso en el colegio, que era algo que tenía que hacer antes de graduarme. Además de aprender el idioma, me encanta mucho la cultura hispano. Ok, la otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a aprender el idioma? La primera vez que yo empecé de aprender español fue... Es un poco... Es un poco... Tengo que reír en este momento, porque la primera vez que empecé fue con las palabras malas. Y fue cuando estuve pasando tiempo con una comunidad de hispanohablantes, mis amigas y además los estudiantes que hablan español. Pero todo fue cuando yo empecé a tomar las clases, los clases en el high school, en el colegio. En la secundaria. Secundaria, esto. Gracias. Está bien. Está bien, está bien. Y en eso entonces, ¿cuántos años tenías? Cuando empecé a aprender, yo tenía 16 años. Ok. ¿Recuerdas tu primera conversación en español? Your first read Spanish conversation. Sí. Mi primera conversación real, de verdad, fue cuando yo empecé a trabajar en un banco, porque en el banco mi jefa descubrió que yo hablaba un poco de español. Y ella me preguntó algunas preguntas en español para que podía ayudar a los clientes en el banco, pero yo tenía mucho miedo porque no sabía si el español que yo sé es suficiente para ayudar a los clientes. Pero ella me preguntaba, ¿cómo se dice, I want to cash this check? Y yo le dije, quiero cambiar este cheque. Y me preguntó otra pregunta, que fue, how do you say, I want to withdraw money? Y yo le dije, ¿qué es? Yo quiero retirar dinero. Y luego, después de dos preguntas, ella me dijo, sí, ya. ¿Estás lista? ¿Lista? Desde hoy, te voy a poner en el, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se dice en inglés también, pero te voy a ponerte en este... Like, ¿cress register? No, es un, algo donde puede ver los nombres de las personas que hablan, que hablan algunas idiomas. Si hay un cliente que necesita ayuda en este idioma específicamente, que puede ayudarlos. Ella me, me, me pongo en este lista, lista de personas. Y desde ahí, yo empecé a ayudar a los clientes en español, totalmente en español. Los español hablantes que necesitaban ayuda con cosas bancarios, yo les ayudé en español directamente. Wow, that's really cool. ¿Qué fue lo más difícil para ti para aprender el idioma español? Lo más difícil, de verdad, es escuchar. Cuando las personas me están hablando en español, depende de dónde son, porque hay varias de acentos en Sudamérica, en España también. Fue un poco difícil, porque para entenderlos, yo tenía que decirles que me hablan un poco despacio, porque a veces no podía entender lo que me estaban preguntando, porque estaban hablando tan rápido. Y yo, en mi mente, mi mente estaba, estaba en un momento de procesar esta información. Cuando estaba lista de una pregunta, ellos estaban hablando de algo. Totalmente diferente. Sí, algo totalmente diferente. Y yo me quedo procesando lo que acaban de decir. Ok. Y ahora, ¿cómo lo sientes? ¿Lo sientes más fácil? Sí, ahorita es más fácil para entenderlos. Lo que encuentro que es un poco difícil todavía es que no estoy practicando con los español hablantes en este momento. Y por eso, me escapó el idioma poco a poco. Tengo que continuar practicando el idioma antes que yo olvido todo lo que aprendí, porque es más fácil olvidar lo que aprendiste en un idioma si no practicas. Es importante que lo hagas al diario si puedes, pero si no, hay que encontrar otras maneras para que sigas hablando de ese idioma. Ok. ¿Cómo pudiste sobrepasar esos retos o superar esos retos? Me ayudó tomando mi tiempo, tomando tiempo. Si algo me pregunta una pregunta, por favor, dame un momento para procesar lo que me acabo de decir. Porque si continúa, yo no voy a entender lo que me preguntaste antes de esta segunda pregunta. Poco a poco, tu mente va a estar acostumbrándose, porque es algo nuevo. Tienes que darle tiempo y que no pelees con tu mente. Ok. ¿Cuánto tiempo te duró en ser bilingüe? No sé si podía poner tiempo en este momento, porque después de graduarme en el secundaria, yo no practiqué el español. No practiqué para nada, porque en el secundaria yo aprendí las gramáticas, cómo formar oraciones y todo eso. Pero no sabía cómo tener una conversación con una persona como así, como estamos en este momento. No más no sabía los verbos, gramáticas, nada más. No sabía cómo hablar con personas. Pero después de la secundaria, empecé a trabajar en McDonald's. En el McDonald's, específicamente en donde yo trabajé, hay una comunidad grande hispanohablante. Poco a poco, yo escuché ellas, específicamente ellas, porque son las cocineras de McDonald's. Ellas hablaron español y yo poco a poco escuché lo que estaban hablando. Yo empecé a escoger algunas palabras de ellas. Y los clientes también, porque había muchos clientes que no sabían cómo ordenar en inglés. Y todos los días preguntaban a los niños que llevan con ellos para que pregúntenos o poner un orden para los padres. Y eso llevaba mucho tiempo. Yo no tenía tiempo para eso. Yo empecé a practicar con ellos directamente vía headset. No sé cómo se llaman en headset. Headset, o sea, el audífono. Tome los órdenes en español y un supervisor que estaba trabajando conmigo me escuchó y me preguntaba si yo hablaba español. Y por miedo, yo no quería decirle que yo hablaba español. Yo le dije que no, porque en este momento yo pensaba que no podía formar una oración o ayudar a una persona más de lo que yo sabía en este momento. Pero yo sí sabía cómo formar una oración. Es que tenía miedo de decir algo incorrecto y que me iba a reír o algo así. Y todo al contrario, porque los hispanohablantes fueron muy amables cuando descubrieron que yo hablaba español. ¿Qué consejo le darías a las gentes ahí afuera en el mundo, verdad, que está tratando de aprender el idioma? ¿Qué les dirías tú? Por favor, ¿tienes miedo? Si vives en una comunidad donde hay muchas personas que hablan español, habla con ellos. Dile a los que quieres aprender español y algunos de ellos te van a querer practicar contigo para que te enseñes cómo hablar español. Y además, sea curiosidad es lo más importante. Porque yo no solamente quería aprender un idioma. Yo quería aprender la cultura también porque las culturas me interesan mucho, me fascinan, son muy interesantes, son bonitas. Y yo quiero saber todo sobre la comida. Esas son maneras de que puedes aprender el idioma porque vas a conocer lo que hacen en este país donde hablan español. Si quieres viajar allá en el futuro vas a saber algo de este país y además vas a poder hablar en español con las personas que viven allá. Es una variedad de cosas que te pueden interesar para que superas en aprender el idioma. Y le encantan mucho cuando descubrían cómo una persona toma este tiempo para hacer este idioma de ellos. Es algo de magia para las personas que yo encontré porque me dijeron que tienen familias de ellos que nacieron aquí en los Estados Unidos que no saben nada sobre español o sobre las culturas de ellos y una persona como yo que no soy de un país latino, hablo español y estoy interesada, muy interesada en aprender las culturas, las costumbres de ellos. Le encantaban mucho. ¿Cuál fue un momento vergonzoso para ti mientras estabas aprendiendo el idioma español? Este momento fue de verdad muy vergüenzoso para mí porque había un momento donde tenía un cliente al banco y él llegó al banco con su hija para que yo les ayude a cerrar una cuenta que él tenía con su esposa. Y yo le pregunté en dónde estaba la esposa y él me dijo que se falló y yo que había fallecido. Sí, y yo no sabía esta palabra, faller o este verbo, este verbo, faller, era mi primera vez de conocer en este momento. Y yo le pregunté otra vez, pero ¿dónde está ella? No puedo cerrar esta cuenta o hacer algo, lo que tenía que hacer en este momento. No sé exactamente lo que estuve haciendo, pero le pregunté otra vez dónde estaba ella. Es que no puedo hacer esta cosa sin ella aquí. Y su hija me repitó otra vez que ya se murió. Y en este momento, de verdad, yo quería morir porque, no morir, pero me daba mucho pena porque no sabía lo que él me preguntaba. Y yo pensaba que lo ofendí, lo ofendí de decirle que tengo que tenerla aquí. Es algo que yo no intenté, es que porque era nomás para que no entendía, no entendía en este momento lo que me estaba diciendo. Y en vez de preguntarle si me podía decirlo en otra forma porque no lo escuché, o si me puede decir otra vez porque no lo entiendo, yo procesé esta información en una manera porque no quería vergüenzarme en este momento. Y ese momento fue terrible para mí en esta journey. S heltNT. Ida. Ok, so I know you said that you're from, say that again because I don't want to mess up. Burundi. So my question to you is like how big is Spanish over there? As far as I know specifically Because I came here at quite a young age So I'm not going to try and speak On behalf of the entire African continent I'm just going to speak for myself Specifically and I never really lived in Burundi either My parents are from there But I grew up in Tanzania Tanzania is very near Burundi You know They're neighbors, they're neighboring countries So I grew up in Tanzania And no, I didn't hear Spanish First of all, I did not speak English Before I got here I learned English when I got here And then I picked up Spanish Through curiosity and just really Loving the people that were around me The community, the differences in ourselves I just think people from different countries Really excite me And hearing something I never heard before A food or a culture That I never saw before Is really interesting to me So there is one country though To answer your question Where Spanish is the main language That's spoken there And that's Ecuadorian That is their main language Where Spanish is spoken there If you go to Ecuadorian They will speak to you in Spanish How long did it take you to learn English? English? I think I picked up English quite a bit faster too Just because through necessity As well At the time it was just me My mom and my two younger brothers That we were here at that time And of course my mom did not speak English either And so I We were going through the courses Of like learning English as a first language Where we were And this was in Iowa This was before we moved to Colorado We were in Iowa And we just had to walk From where we lived To where they were teaching us English And this was a ways Way to where it would take us I believe from 45 minutes to an hour Walking through this area Where they're teaching us English And then to return back It would be so dark outside Because again this is Iowa Where we were There's a bunch of trees And we're walking through these trees We don't Or through the street Where there's trees aligned Aside the road So we're not sure What's in those trees Like anything come out of those trees We're not sure We're new to this country And we don't have a car We don't speak English So we're just really trying to figure that out And the way I began Speaking up English Was because of necessity And I noticed that This is really dangerous 13 year old me Processed that this is really dangerous for us Plus it takes us a long time So I try to verbalize One of the teachers Hey we need help getting home By saying one single word That I learned from them at that time But the rest were signs Me using my head My hands Saying danger Like doing Just doing something with my face To show fear That hey we're scared to walk Because it's too far And that's how we got One ride back home When we lived in Iowa And that was We lived in Iowa for two months Wow That's a crazy story Yeah That's a crazy story So I'm pretty sure It was like really difficult For you, your brother And your mom, huh? Oh absolutely Absolutely If you don't have someone That speaks your language To kind of guide you In a way Just like Spanish speakers When they find someone That speaks Spanish It's so exciting For us I mean obviously Being a smaller community We didn't have that Who's going to be from Burundi Like that's a That's a very small ratio Finding a Burundi In Iowa In the place that we're placed When we first got here And so It really had to be That I had to pick up And then again Through curiosity Through my interest Through my want for learning Because I really enjoy learning I began reading a lot too When I was middle school When we got here to Colorado And I was in eighth grade I spent a lot of time At the library Just reading images And then asking my English as a second language Teachers what this word meant And so they can put it In smaller words for me That can help me Grasp what that specific word At that time was big word Can you tone it down To little words So I can be able to know What that huge word Is trying to tell me So there was a lot of that And I spent a lot of time On Rosetta Stone Because they had Rosetta Stone At the school that we attended And I would just spend So much time On the computer Just looking at the images And seeing what the word is Really helped Ingrain what that word meant So imagery And then the word And then hearing the sound At the same time Which is what Rosetta Stone does Really truly helped out And that could definitely Help out in Spanish For someone who's Learning Spanish as well That's really interesting So M. Quijangana Muchas gracias Por compartir tu tiempo conmigo Es un placer conocerte Tu historia es muy interesante Y sé que vas a inspirar A muchas personas No solo en tu país Sino en el mundo entero Cuando escuchen esto ¿Tienes algún lugar Donde quieres que la gente Te vaya a apoyar? Sí Primero gracias Gracias para darme Esta oportunidad Para hablar contigo Hoy Y me puedes seguir En mi canal de YouTube M. Quijangana Es mi nombre Y mi Instagram También es mi nombre M. Quijangana Sí Muchas gracias Ok Bye bye Life Life too fly To be stressing Throw trouble away And take your blessing Every day Is a new lesson I'm not perfect But I am progressing Always shoot my shot They step up Then I fade away Music like the only How to get me through the day Day Day